Hola amigos, esta es la aglaonema Silver Queen. Las aglaonemas son originarias del sudeste de Asia, India. Es una planta tropical, yo ya tengo un video, pero le voy a mostrar cómo la voy a trasplantar y cómo la cuido. Esta planta es de interior, no requiere mucha luz. Cuando le da el sol, puede ser de la mañana, pero si está muy fuerte, las hojas se queman. Por ejemplo, estas hojas están amarillas, las puntas, por el sol. Entonces, a veces hay que cortar toda la hoja, pero otras veces hay que cortar solamente las puntitas que están quemadas, dándole la forma a la hoja. Así como hice aquí, se le da la forma. Y acá tengo otra. Se cortan las puntitas. Aquí hay otra. Y se corta la puntita. Como ya vieron, yo soy zurda. Entonces, no puedo trabajar bien así. Bueno. Estas aglaonemas, la tierra debe estar bien drenadita, porque si están en un lugar, en el antejardín, que no le da mucho el sol, pero requiere, si llueve mucho, la tierra que no se encharque, porque se pudre la raíz o el tallito. Ella se pudre y se va poniendo fea y se muere. A mí ya me ha pasado. O cuando la tierra está muy compactada. Por eso la tierra debe estar sueltica, bien drenadita, para cuando reciba mucha agua, así mismo salga. Bueno, esta planta es muy hermosa. Hay personas que, una señora me decía que ella sacaba los números de las hojas para jugar el chance. Yo, realmente, yo tengo esta planta porque me gusta, y tengo otras, muchas, por eso saco los videos, pero no le presto atención a eso. Entonces, la forma de reproducir es por medio de los esquejes. Por ejemplo, esta tiene un hijito aquí. Entonces, vamos a sacar ese hijo para mostrarle cómo se reproduce. Vamos a sacar el hijo de aquí. Miren las raíces. Este hijito, que es el que está sueltico, o puede ser este. Miren las raíces. Podemos sacar este también. Y lo sembramos. La tierra puede ser orgánica. Yo preparo mi compost. Le echo cascarilla de arroz. Le echo piedrita. Lo que sí he aprendido es que dependiendo de la mata, así mismo se le echa la cascarilla. Hay unas que requieren menos, otras muchas para que retenga el agua. Ahí ya le quité esa. Y vamos a... Esta la vuelvo aquí. Donde estaba. Es una planta agradecida. Se reproduce por hijos, pero ella también florece y deja semillas. También por semillas. Yo he ensayado con la... que es la perdiz. Esas semillas yo las he sembrado y me bota maticas. Entonces, por semillas también se puede reproducir. Y esta que está aquí la voy a pasar a esta matera. Pues vamos a ver ese proceso. Solamente es pasarla. Yo ya adelante trabajo. Aquí... Ahí salió. Miren las raíces. Y la tierra está suéltica. Porque estaba muy estrecha. Yo no le quito las lombrices porque las lombrices oxigenan la tierra. Entonces, oxigenan la tierra, entonces, respiran las raíces más fácil. hojita que se ha quebrado hay que quitarla porque luego se pone amarilla. Esto es un trasplante. Miren todos los hijos que tiene esta. Y hay que irla volteando para que ella no salga como dobladita. Porque como ella siempre busca la luz y es una planta que permanece más en interior. Aunque yo las tengo acá en la terraza. Entonces, ahí está, amigos. Esa es la glaonema Silver Queen o la reina plateada. Ahí la tienen. Miren cómo está hermosa, frondosa. Y ahora que la cambié de matera se va a poner más hermosa. Amigos, Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Si les gusta lo pueden compartir. Le pueden dar me gusta. Miren. Y aquí están estas. Estas. Ahí la tienen. Y nos vemos en el próximo video. Haz que las plantas alegren tu vida. Chao.